¡Suscríbete al canal! ANPCs, ¿vale? Está un poco alto, así que vamos a entrar directamente Es que no entiendo estos juegos en los que no hay opciones de audio, tío No lo entiendo, mirad Es que no hay opciones de audio ¿Controles? ¿Menú? No entiendo Es que nunca lo entenderé En fin, empezamos con un tutorial Hostia, que lento me muevo, ¿no? Bueno, un tutorial se agradece Buenas tardes Y no se ve mal, ¿no? Public demo A1 Vale, eh... Hostia, qué guapo, K4-16 M4-1, esto está guapo, ¿no? ¿Puedo recoger alguna? No Cada arma usa procedura, no sé cuánto Anda Anda ¿Pero cómo recojo un arma? ¿Esto qué es? Objeto de demo Objeto de demo, objeto de demo, objeto de demo Vale, perfecto Aquí te explico un poquito todo Bienvenido, los controles, contenedores Vale, aquí puedes... ¿Con qué botón? Middle mouse Ah, vale Pero hay que dejarlo pulsado No, no hay que dejarlo pulsado Vale, con el botón del central Looteamos Vale, y puedo recoger... Ah, puedo recoger cosas también con el botón central ¿Esto qué es, por cierto? No sé lo que es esto, tío Ahí te... No lo explica, eh Un ítem, un objeto... Ah, vale Simplemente es un objeto y ya está Es un tutorial que te enseña a recoger cosas Vale, te enseña a interactuar con los objetos Ah, puedes coger y colocar objetos con la G Ah, vale Tiene su física y su rollo, bien ¿Y aquí? Todas las putas armas del juego, dámelas M4A1 Secundaria Vale, ¿y cómo me cambio de arma? Ah Vale, solo me deja ponerme una principal Inspeccionar, colocar, soltar Ajá Colocar Vale Transferir Vale, en fin Puedes activar ¿Cómo hago esto? F1 Vale El roadmap Vale, el roadmap es lo que irán sacando a lo largo de... Del 2023 Mira, en el tercer cuatrimestre, la segunda demo Eh... El early access todavía no lo tienen anunciado Y el full release tampoco Mapa, 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 no sé qué Vale Y feedback, vale Si te gusta el juego o lo que sea Pues haz una review Ojo Se mueve un poco lento, tío También entiendo Está recargando, supuestamente Vale, entiendo que el movimiento sea... No sea tan fluido como lo es los otros shooters Porque quieren darle un toque más realista Perdón, sigo un poco malo de la garganta Vale Terbetuloa Vale, nos podemos agachar, ¿dónde? Aquí Me gusta que el personaje como que acelere ¿Os dais cuenta? Mira, empiezas lento y vas acelerando Eso está bien, tío Eso es realista Con la F No hago nada con la F, parece ¿Puedo disparar sin apuntar? No puedo, eh O sea, no puedo disparar desde la cadera Tengo que apuntar Open Vale Vale, puedo saltar Supongo que al no haber jugadores Porque entiendo que no hay jugadores Solo NPCs ¿Puedo ir un poco A lo loco? O tampoco a lo loco, ¿no? Hay que ir con cuidadito Yo no soy muy fan de esta clase de juegos, eh Me gusta mucho verlos, eso sí No os negaré que me gusta mucho ver esta clase de juegos Eh... Objetos Mira, armas, tío Me voy a llevar eso Esto es un rifle francotirador, ¿no? ¿Cómo puedo... Usar... Eh, mis armas Great Ah, vale Coño Que eso era el inventario, tío Vale Transfer, transfer Lo que yo tenía aquí era mi inventario ¿Y cómo puedo usar? Transferir No Aquí Destroy ¿Cómo puedo, tío? Ah, vale, vale, vale Lo suelto así Use Vale, vale el arma Uff Esta está guapa, ¿no? Se mueve muy bien, eh Hostia, que bien se mueve ¿Qué es eso verde? Vale, tenemos algún tipo de mapa Ni idea, ¿no? Es que no sé muy bien cuál es el objetivo A ver, F1 Que por aquí ponía que podía Hacer aparecer IA ¿No? Hay spawner Vale, on Con eso parece peña Esto no se puede saltar ¿Esto no se puede saltar? ¿En serio? Vale, esta vemos simplemente como un campo de pruebas ¿No? También tengo la pistola Por si acaso Pa, 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 pa Vale Pero como Vale, está activado, ¿no? Ok Has aparecer enemigos en el mapa Está activado, ¿no? Dual Render Scope Cámara no sé qué Smoothing Textura Quality Tiempo del día A ver Dusk Sí, es eso Es un campo de pruebas Básicamente Aquí no hay enfrentamiento directo Ni hay peña looteando Ni nada por el estilo, ¿sabes? Lo digo que sí que me gustaría Demo Transition Lo digo que sí que me gustaría ver peña Para probar el fuego O sea, el fuego El disparate y tal Otra de estas Objetos azules Me gustaría saber Si hay enemigos, tío Porque supuestamente los he activado, ¿no? Pero no veo a nadie No veo a nadie, cabrón Que bien apunta el arma O sea, el movimiento del arma Y el gunplay Parece muy bueno Que es algo vital En esta clase de juegos O sea, no es tosco No va para nada mal O sea, va fluido Va perfecto ¡Hostias! No veo nada ¿Escucho pasos? Estoy escuchando pasos Estoy escuchando pasos Estoy escuchando pasos Vaya headshot Le he metido A ver Pero no sé si era ese ¿Era ese el que estaba escuchando? ¿Lo visteis, verdad? ¿He metido un headshot? Vale, ahí está el cadáver Míralo Enemigo vacío Qué guapo, ¿no? Tiene un arma aquí RK No sé qué Vale ¿Otra arma? Esta, ¿no? A verla Uf, madre mía Vale, si encontramos otro tipo Y porque le he escuchado O sea, he escuchado los pasitos A lo lejos Claro, son inteligencias artificiales O sea, esta gente No creo ni que te vaya a disparar Simplemente para Es lo que os digo Es un campo de pruebas En el que el juego te muestra Más o menos Cómo serán las partidas O qué podrás hacer en ellas A ver qué más opciones hay Al amanecer A ver Escucho pasos Hacemos un enfrentamiento directo a la bestia Vamos a la bestia A ver qué pasa Creo que la he visto ¡Coño! Míralo Oh, pues sí que te dan Sí que te disparan, ¿sí? Sí que te disparan Sí, pensé que no te dispararían ¡Hostias! ¡Qué guapo, cabrón! Tiene su chichilla esto, ¿eh? Pensé que no te dispararían A ver, vale El amanecer Saturación Contraste Bloom Viñed Volumen ambiental Vamos a subirlo, ¿no? Un poco Sensibilidad Sensibilidad Vamos a subir el... No, bueno El fob a mí me marea Que flipas Vertical sign Resolution 100% ¡Tipo de clima! Oclusión ambiental Lluvia ¡Hostia! Pero es que en la lluvia No escuchas los pasos Hombre, también tiene su... Tiene su desafío, ¿no? Con la lluvia Espérate, voy a bajar Otra vez el ambiental A ver Ah, puedes suprimirlo, ¿no? Voy a dejarlo en cero Que en cero Supongo que es como se debe jugar Aunque, bueno Supongo que la gente lo bajará Para que se escuche menos A ver si encuentro a alguien, tío ¿Cuántos NPCs aparecerán en el mapa? He hecho algo por aquí, ¿eh? He hecho como un generador o algo, ¿no? Su puta madre Lo he visto, ¿eh? Lo he visto antes de que me disparase Míralo ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¿A dónde irá, tío? Vale, estoy todo rayado con ese tío Full Vision Tunnel No tiene animación de recarga ¡Qué pena! De repente Una tormenta ¡Wow! Es un cadáver ¿Dónde ha ido el NPC, tío? Se ha echado a corre... ¡Cabrón! Uno menos Creo que era ese, ¿eh? Bueno Tiene que serlo Qué miedo Está por aquí, ¿no? Un tronco ¿Dónde está el cadáver? Por aquí le he matado ¿Se te... ¡He matado un tiro solo! ¡Joder! Lo estoy marcando, ¿no? Lo que quiero es un arma más Ágil, tío A ver esta arma No tiene mira ¡Buf! No me gusta nada Sin mira no me mola, ¿eh? Y esta es igual Esta es sin mira, ¿no? El disparo... El gameplay es buenísimo, ¿eh? Y esto es para matarle una bala Este rifle ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué no disparo? ¿Qué pasa, loco? ¿Por qué no le he matado con ese? ¿Dónde está este? ¿Qué me dispara, tío? ¡Ah, le veo! Hostia, ¿por qué empieza a llegar mucha gente, o qué? El primer es que cada vez salen más y más peñas Voy a probar a utilizar los objetos Usar No, no No se puede Vale, ¿qué más opciones hay? Tormenta durante la noche ¡Cágate! Pero, hermano ¿Cómo ves algo en la noche? ¿Veis algo vosotros? Cadáver ahí Hostia, estoy jugando contra NPCs ¡Y estoy tenso! Venga, Dusk neutral Dusk es al atardecer, ¿no? Pero va a beber a un tipo ahí ¡Qué puta casa, coño! Sería guay que tuviese diferentes tipos de... De agresividad los enemigos, ¿sabes? En plan, que pudieras hacerlo más agresivos, menos agresivos Que pudiesen esconderse Que fuesen tojas por ti ¿Escucho algo? Voy a probar la pistola A ver qué tal ¿Puedo apuntar con ella? Sí Tampoco puedo disparar desde la cadera, ¿veis? Estoy spameando el click ¡Coño, de tu puta madre! ¿Por qué he disparado? ¿Por qué he disparado? Mira, no Hay un camino aquí Una para invisible Va, lo loco Vamos a hacer uno más y nos vamos Tío, el mundo está muy bien Es una zona muy pequeña Está acotadísima Míralo Fue muerto Muerto ¡Hay otro! ¡Coño! Tanta peña, ¿no? Aparecerá por ahí en breve De noche Sin lluvia Escucho pasos Escucho pasos Escucho pasos ¡Qué tensión, cabrón! ¿Y esos que son putos NPCs? Estoy a 25% Estoy un hit, eh Cabrón Sigo escuchando pasos Joder, la noche es muy jodida, eh Como no tengas un arma con visión De esta de la noche, coño, no saben, ¿no? Visión nocturna Mira, hay un crate aquí Creo que está por ahí, pero no puedo ver nada Voy a saco ¡Ay, Dios mío! Pues ya está Esto es todo lo que ofrece la demo a día de hoy, ¿no? Voy a coger un arma Y meterte un tiro, cabrón Pues sí, pero no... Ni se inmuta Esto sí es un buen soldado, coño ¿Y por aquí qué hay? Road Ahí va Ah, esto es como un pequeño laberinto, ¿no? Igual hay peña aquí O simplemente pues para practicar y ya, ¿no? Sí Eh... Mis paritas Road to Bostok Bastante guapo, ¿eh? Mira que no soy nada fan de esta clase de juegos Pero nada, ¿eh? No soy nada fan de esta clase de juegos Os lo prometo Pero eso está muy, muy chulo Es una pena, entre comillas Que sea una demo técnica Más que una situación real Contra jugadores, ¿sabes? En un escenario pequeño y tal Pero bueno, supongo que eso sería más complicado Porque no habría casi jugadores nunca Tendrías que hacer demos concretas De días concretos, ¿sabes? Para que la gente sepa que ese día, tal, tal Pero oye, me ha gustado Espero que vosotros también Comentando cualquier cosilla en los comentarios Y... Nada, un like, esas cosas Nos vemos en el siguiente vídeo Chaito Chaito